Ocho heridos en un ataque con arma blanca en un centro comercial de Minnesota. El agresor que invocó a Allah durante el ataque falleció por los disparos de un oficial de policía fuera de servicio. Vestía el uniforme de una empresa de seguridad privada y solo era conocido por las fuerzas del orden por infracciones de tráfico. El jefe de la policía de St. Cloud ha explicado que dicho individuo hizo algunas referencias a Allah y preguntó al menos a una persona si era musulmana antes de atacarla. El sospechoso fue reducido por un oficial de policía fuera de servicio y ha batido a tiros. La policía no puede decir de momento si se trata o no de un ataque terrorista y prosigue la investigación. En cuanto a los ocho heridos todos fueron trasladados al hospital aunque solo uno tuvo que quedarse ingresado.